¿Qué tal mi gente? Ya sabéis que en relación a ese 20 aniversario de los reyes, la reina Leticia y el rey Felipe VI, están surgiendo anécdotas sobre la boda y demás, y en este sentido, pues hay una anécdota que ha contado Carlos Herrera, un encontronazo que tuvo con la reina Leticia, así que si os parece lo vamos a comentar en este vídeo, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, el de los likes, que me ayudaría muchísimo al canal, y la campanita, casi más importante que lo que he dicho anteriormente para que os lleguen los avisos, tanto de los vídeos, de los short y de los directos que hacemos semanalmente. Mi gente, comenzamos. Y es que como decía, Carlos Herrera fue invitado de honor, bueno, de honor me refiero pues porque han ido a una boda real hace 20 años, nada más y nada menos que a lo de los reyes del presente, ¿no? Bueno, Carlos Herrera, según Vox Populi, desvela el encontronazo que tuvo con la reina Leticia por su abuela Menchu Álvarez. Orgulloso de haber sido uno de los invitados a la boda de los reyes, Carlos Herrera ha desvelado el encontronazo que tuvo con la reina Leticia, quien le reprendió por las propuestas que el locutor le hizo a su abuela Menchu Álvarez del Valle. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido porque no me lo he leído aún y quiero saber, estoy expectante por saber qué es lo que habría sucedido. Al final la reina Leticia, como sabéis, es una persona que con sus cosas es muy pulcra, con su familia es muy protectora, está muy encima de sus hijas, como sabéis, que es algo que también, bueno, hemos criticado mucho, que sí, va a ser la futura reina, la princesa Leonor y la infanta, pues bueno, está ahí como segunda. Pero bueno, que también tiene que tener un poquito de vida y también tiene que tener un poquito de espacio, de libertad, son jóvenes, quieren salir, disfrutar de la vida, en fin. Bueno, el pasado 22 de mayo los reyes de Felipe y Leticia celebraron su 20 aniversario de boda, una fecha muy especial que todos quisieron recordar, sobre todo algunos asistentes al histórico enlace como Carlos Herrera. Y es que aunque en la boda hubieran muchos invitados, no sé si eran como 500, 600, y han ido tanto que sí, han ido, sí, sí, pero ojito, escogidos a dedo, ¿eh? Yo no sé por qué fue Carlos Herrera, no sé qué amistad tendría con quién, pero lo cierto y verdad es que por mucho que fueran, a lo mejor 200 personas van por, un poco por protocolo, por, bueno, este periodista por tal, este periodista por cual, este presidente de tal región por cual, este porque es amigo de mi padre de toda la vida, del rey Juan Carlos I. O sea, yo entiendo, ¿no? Pero, pero no, no son muchos los que fueron, ¿eh? Bueno, hace unas horas el presentador de Herrera en COPE dedicaba unos minutos de su programa a la boda de los reyes desvelando algunos entresijos, algunos detalles de aquel día. Bueno, acompañado por Carmen Enriquez, experta en Casa Real y corresponsal de Televisión Española, Carlos Herrera rememoraba algunos momentos claves del día de la boda. Sin embargo, una de las anécdotas que más expectación despertaba era la respuesta que dio la reina Leticia cuando, después del enlace real, el locutor le hizo una propuesta profesional a su abuela Menchu Álvarez del Valle. Un encontronazo desconocido hasta ahora entre el presentador de radio, gran amigo del rey Juan Carlos, y la mujer del rey Felipe VI. La verdad que sí, ¿no? Un encontronazo, pues, no me lo esperaba, ¿no? Digo yo, ¿por qué no? O sea, Carlos Herrera es bastante respetuoso y sobre todo con la monarquía, ¿no? Bueno, ese día llovió lo más grande y ciertamente todavía quedaba la resaca de los atentados en Madrid. Fue un contraste, la alegría, la lluvia, el pesar. Con estas palabras recordaba a Carlos Herrera el día de la boda de los reyes Felipe y Leticia. Un enlace que 20 años después todavía sigue dando mucho de qué hablar y es que, además de la lluvia, son muchos los que recuerdan detalles de la boda. Técnicamente, y cito palabras textuales, fue una boda perfecta. Como no podía ser de otra manera, todo medido al milímetro, todo estudiado, alcantarillas limpias, bueno, para que me entendáis, tanto en el sentido irónico como en el sentido para proteger, que hasta las alcantarillas se habían metido dentro para que no hubiera ningún explosivo. No sé, fijaros hasta qué punto, ¿no? Hubo una sombra como de tristeza, no era un ambiente alegre, señalaba Carmen Enríquez, que añadía la abuela de Leticia. Con sus palabras, yo creo que le dio un poco de alegría a la historia. Una opinión que también compartía Carlos Herrera, haciendo alusión a Menchu Álvarez del Valle, la abuela paterna de la reina Leticia, que durante la ceremonia leyó la carta de San Pablo a los Corintios. Una lectura que sorprendió a los asistentes, incluido al propio presentador de radio, y cito palabras textuales, cuando salió Menchu hizo una locución perfecta, perfecta, una lectura fascinante. Vamos, yo fui a verla al poco tiempo para decirle, Menchu, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a la radio y hacemos una sección? O sea, fijaros hasta qué punto le encantó tanto su oratoria que le propuso trabajo. Y aquí es donde viene, creo, ¿eh? Porque no he leído el artículo entero, el encontronazo. Con estas palabras desvelaba Carlos Herrera la propuesta profesional que le hizo a la abuela de la reina Leticia, una proposición que, a la vista está, Menchu nunca aceptó. Tenía una voz muy potente y muy convincente. A ver, ese tipo de voces molan para la radio. Y sobre todo, alguien que entiende a la radio como él, pues no se le quería dejar escapar. Aparte, fijaros, ¿no? Una persona que tiene que ver con la realeza, al fin y al cabo, ¿no? Qué familia. Yo creo que habría sido un gran aporte por parte de ella, señalaba Enriquez a Herrera. Ante la idea del fichaje, fuimos arriba de sella, Menchu estaba ya jubilada y tenía una buena carrera a sus espaldas. Matizaba el locutor que poco después desvelaba el pequeño encontronazo que vivió poco después con la reina Leticia, quien al tanto de la oferta a su abuela parece que no estuvo muy a favor. Así lo señalaba Carlos Herrera. Un día, en una cena, Leticia me dijo, pero vamos a ver, ¿tú le habrías hecho una oferta a mi abuela si no fuera a mi abuela? Pregunta. Claro, una pregunta bastante interesante. Sí, bueno, ella te podrá gustar como trabajadora, pero bueno, ya estás jubilada, es mayor. ¿Tú por qué se lo has propuesto? Porque es mi abuela, por ser yo, ¿no? Por ser ella, porque sería una especie de gancho, ¿no? Tengo a la abuela de la reina, ¿no? Digo, pero vamos a ver, no empieces manipulando el escenario. Es que esa no es una pregunta correcta, confesaba el presentador ante sus compañeros de programa. Antes de sanjar el tema, para evitar polémica con un, bueno, que es muy tarde, adiós a todos. Carmen Enríquez desvela cómo fue la reacción de Leticia cuando le preguntó por su relación con Felipe. Además, durante su entrevista a Herrera en la COPE, la experta en Casa Real, Carmen Enríquez, ha desvelado las palabras de la reina Leticia cuando le preguntó directamente por su supuesta relación con el príncipe Felipe. Una relación que mantuvieron con discreción durante un tiempo hasta que comenzó a ser un secreto a voce. Así Enríquez, quien se enteró de esta relación tres meses antes de que se anunciara el compromiso, fue directamente a Leticia, por entonces compañera en televisión española, y le preguntó Leticia, ¿es verdad que tienes una relación con el príncipe? Y ella se puso un poco nerviosa y me dijo, pero tú, ¿cómo te has enterado? Es verdad que lo conozco, que nos hemos visto algunas veces y tenemos amigos comunes. Lo de los amigos comunes me chocó porque el príncipe en ese tiempo tenía unos amigos muy pijos y Leticia no era una niña pija, contestaba el periodista Carlos Herrera, con lo cual a ella se estaba oliendo como que era mentira, ¿no? Mentira piadosa, ¿no? Podemos llamarlo así. Entonces le dije, vamos a ver, hoy voy a hacerte la pregunta de otra manera. ¿Tienes una relación amorosa? ¿Eres la novia del principio? O sea, fue directo a la yugular. No, 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 somos amigos, nos hemos visto y nada más, señalaba Carmen Enríquez, antes de confesar. La verdad es que pensé, mal pensado por mí, que era verdad, que estaban saliendo, pero que iba a ser amistad y una amistad especial, nada más, ¿no? Bueno, pues nada, aquí está un poco el encontronazo. Quería fichar a esta señora, a la abuela, pues porque parece ser que hablaba bastante bien, ¿no? Bastante bien. Bueno, pues nada, mi gente, es que nos estaba enseñando el artículo. No pasa nada. Bueno, esta es la, esta es menchulada de la izquierda, ¿vale? Y bueno, aquí quedaría todo, mi gente. No sé qué pensáis de ese encontronazo entre Carlos Herrera y la reina Leticia. ¿Creéis que habría fichado a su abuela por ser su abuela o porque realmente, oye, tenía una dicción perfecta, una oratoria estupenda y realmente le gustó? Yo pienso realmente que lo hizo porque era la abuela D. Si no hubiera sido la abuela D, ¿a qué vas a ir tú a coger a una señora que ya está jubilada a ofrecerle trabajo? Yo no me lo creo, no me lo creo, ¿eh? Que por supuesto que podría haber dado el callo e incluso, oye, en programas que he visto por ahí regionales, que hablan del cotilleo, creo que eran en Extremadura Televisión, que tienen ahí como a dos o tres señoras mayores mientras que van haciendo crochet y van comentando el cotilleo, que lo he visto, eso me encanta. Bueno, cuando hagan eso en Televisión Española, en Antena 3 o Tele 5, eso triunfa, ¿eh? A la gente le gusta lo normal, lo natural, tres señoras de su casa, que tal, que cual, de su casa me refiero, pues que habrán trabajado en su vida, que habrán criado niños y que son personas de la calle, que te hablan normal, sin haber estudiado periodismo, me refiero, ¿no? Así que nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.